¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosos postpartidos de Samu Galicia. Esta vez toca hablar del Real Valladolid 2, Athletic Club de Bilbao 1. Por fin, por fin ya era hora de hablar de la primera victoria de la temporada del Real Valladolid. Hemos tenido que esperar 9 jornadas, 9 que no son pocas, para ver sumar 3 puntos al conjunto de Sergio González. Un Sergio González que estaba en la cuerda floja, que se venía hablando desde varios días atrás esa posibilidad de que pudiese dejar de ser el entrenador del Real Valladolid y que hoy creo que ha salido reforzado. Creo que ha salido reforzado en cuanto al resultado, es decir, por fin ha llegado la primera victoria. Pero hay que ser claros, la primera victoria en la jornada 9 no es un buen dato para ningún entrenador ni tampoco para un conjunto como el Real Valladolid, que ahora mismo suma 6 puntos en 9 jornadas. Sorprendió Sergio González la jornada pasada ante el Villarreal sacando a hombres de su confianza, como viene a ser Michel, que hacía mucho tiempo que no era titular. Ese debate en la portería también que tuvimos con Roberto Masip, cuando fue titular Jordi Masip. Y hoy pues ha vuelto a pasar lo mismo. Sergio ha apostado por los suyos, pero ha hecho un partido muy diferente este Real Valladolid a lo que nos tiene acostumbrados en este primer tramo de Liga. He visto un equipo muy fuerte defensivamente y sobre todo lo que he visto es que tenemos un delantero que se llama Marcos André, que jugando a este nivel tiene que ser titular todos los partidos. Todos los partidos de Liga. Ha provocado el primer penalti, que ha acabado transformando a Orellana, ha hecho el segundo gol y todo lo que ha hecho lo ha hecho prácticamente bien. Me ha costado encontrar una jugada de Marcos André en este partido que haya dicho no. Sergi Guardiola parece que sigue sin estar fino y oye, a Jota no sé si algún día le veré debutar. Hablando también un poco de lo de Sergio González, yo creo que una victoria está bien, pero no me termina de convencer. No me termina de convencer que Sergio González siga siendo el entrenador del Valladolid, porque es que ahora mismo tienes un dilema, que es ¿mantienes a Sergio con estos números hasta final de temporada, porque ha ganado el primer partido de la temporada en la jornada 9? ¿O crees que esto no va a cambiar y necesitas tener un cambio ya de una vez en el banquillo? Bueno, pues yo creo que el Real Valladolid va a apostar por lo primero, va a mantener a Sergio hasta final de temporada, o creo que prácticamente cuando la situación del equipo ya sea irreversible. Pero no sé, para mí esta victoria, por ejemplo, no tapa todo lo que hemos visto hasta ahora del Real Valladolid. Un Real Valladolid sin idea de juego, un Real Valladolid que está cambiando cada 2x3 de once titular, que no logra sentarse en la defensa, que no logra sentarse en el lateral, que los delanteros, tanto Weissman como Marcos André, les están faltando también minutos a pesar de que Sergio Guardiola no está del todo fino. No sé, son muchas dudas las que deja esta victoria, creo que es una victoria que sabe bien en cuanto a puntos, pero que me sabe mal en cuanto a incertidumbre de qué va a pasar ahora. Repito, yo creo que Sergio va a seguir siendo el entrenador del Real Valladolid, y creo además firmemente que hasta final de temporada, a no ser de que algo se mueva en la directiva, algo se mueva en la presidencia, y decidan que es hora de un cambio. No sé qué pensarás tú, pero para eso tienes los comentarios, para ponérmelo abajo, me los leo todos, os contesto a todos los que puedo, y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, y nos vemos en el próximo.